Hola, hola, yo soy la Crespoide y estoy aquí de regreso en mi casa, sentada aquí frente a la cámara después de un largo tiempo sin hacer esto. Creo que ya había perdido un poco la costumbre, pero debo decir que lo extrañaba. Bueno, quiero primero que todo aprovechar para desearles a todos un súper feliz año nuevo. Espero que organicen, planifiquen muy bien lo que van a hacer en este nuevo año, lo pongan como en una agenda, en un papel, lo sé, donde ustedes lo hagan normalmente y una vez lo tengan planificado, comiencen a buscar la manera de ejecutar cada una de estas metas. Entonces, les deseo muchísimas bendiciones y espero de todo corazón que todos los planes, que todas las metas propuestas para el 2020 se cumplan a lo largo del año. Muchísimo amor para ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo durante estos meses que he tenido el canal. De verdad, sin ustedes obviamente nada de esto sería posible. La idea es poder seguir creciendo juntos y seguir conociendo a muchas de las personas que están detrás, no muchas de las personas que están viéndome, que me comentan todo el tiempo, que le dan like a mis videos, que van a mi Instagram y me dan mucho amor o a mi Facebook. De verdad, muchísimas gracias y que tengan un excelente 2020, lleno de muchos viajes y de sueños cumplidos. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, quiero comenzar con los tipsitos, que creo que son 10. Me tomé el trabajo, digamos, de anotarlos en una agenda para podérselos decir a ustedes con claridad, para no tener, digamos, ningún inconveniente, de pronto que se me olvidara alguno, que se me pasara algún punto importante. Entonces, voy a comenzar con estos 10 tips, que para mí son supremamente importantes a la hora de realizar un viaje en crucero. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero es cuándo comprar los tiquetes y el plan. Bueno, yo les recomiendo que lo hagan con anticipación, que planifiquen, digamos, ahora en enero, digan, bueno, quiero hacer este viaje del crucero, van y cotizan en diferentes lugares, este es el plan más favorable y lo compran con anticipación, porque normalmente cuando compramos estos tiquetes con anticipación, nos va a salir mucho más económico. Por ejemplo, yo no lo pude comprar con anticipación porque no era algo que tenía planificado, sino que surgió, surgió de un momento a otro y bueno, se aprovechó la oportunidad que me dio Dios. Bueno, fue excelente, una experiencia inolvidable, increíble, mejor dicho, tienen que ir. Bueno, volviendo al cuento, compren sus tiquetes con anticipación porque si los compran muy cerca les va a salir un poco más costoso. Por ejemplo, yo tenía que abordar el crucero en Cartagena y tenía que comprar un tiquete desde Cali a Cartagena y de Cartagena a Cali, ¿cierto? Entonces, ¿qué me sucedió a mí? Me sucedió que lo compré con un mes de anterioridad, si no estoy mal, y me salió bastante costoso porque era en temporada alta. Si ustedes pueden viajar en temporada baja, muchísimo mejor, pero bueno, yo no podía. Entonces, si van a comprar, compren en temporada baja, les va a salir mucho más favorable. Compren con anticipación para que puedan comparar precios en diferentes lugares. Además, otra cosa que también da este plan de crucero es que lo puedes financiar. Hay personas que de pronto no tienen el monto completo para pagarlo de una, entonces van a tener que irlo pagando a cuotas, mes a mes. Bueno, ya dependiendo de tu economía, tú negocias o llegas a un acuerdo con la persona de la agencia y bueno. Pero si lo compras de un momento a otro, pues te va a tocar pagar todo el monto completo porque no vas a tener esta posibilidad, digamos, de financiar el viaje. Entonces, es bueno. Otra cosa buena de comprarlo con anticipación es que vas a poder organizar todas tus cosas y no vas a estar corriendo. Vas a organizar todo con tiempo, no vas a estar corriendo. De pronto, si te falta una prenda que necesitas llevar o un bloqueador solar o lo que sea que necesites llevar, si lo haces con tiempo, vas a poder comprar todo con calma, incluso puedes ahorrar para comprar esas cosas que te hacen falta. Por ejemplo, tienes que llevar una ropa blanca porque hay una fiesta blanca. Entonces, si no tienes un atuendo completo blanco, un outfit blanco, pues ya sabes que tienes que hacer esa inversión. Te proyectas y lo compras en el momento que puedas. Entonces, es importante. Tienes que llevar eso, tienes que llevar un vestido de gala. Bueno, hay diferentes cosas que tienes que llevar que tampoco es obligación. No te va a pasar nada si no lo llevas, pero normalmente uno quiere estar a tono, uno no quiere desentonar. Entonces, es importante que verifiquen ese tipo de cosas, que lo hagan con anterioridad para que no tengan que estar corriendo al final de la jornada, antesito de viajar. Algo que es muy, muy importante, si tú, digamos, como yo, abordas en Cartagena, digamos, el 15 de enero, te recomiendo que no llegues el 15 de enero en la mañana a Cartagena. Compra tus vuelos para un día antes. ¿Por qué? Porque puede ocurrir cualquier cosa y no alcanzas a llegar al puerto para embarcar y el crucero no te va a esperar porque la naviera es muy responsable, es muy puntual. Es igual que en un avión, que tampoco te esperan si llegas tarde. Entonces, es importante que estés un día antes en el lugar donde piensas abordar el crucero para que no tengas este, pronto este inconveniente de que te deje el crucero o este estrés, esta presión. Por ejemplo, a mí, si ya vieron el video de cómo es un crucero por dentro y todo eso, ya saben que me ocurrió algo cuando iba de Cali a Cartagena. Hubo un retraso en el vuelo, demasiado largo el retraso, y yo tenía presupuestado llegar un viernes en la noche y el retraso fue tan largo que me tocó llegar el sábado en la mañana. Yo tenía demasiado estrés, yo estaba pensando que incluso no iba a alcanzar a llegar al puerto a abordar el crucero y fue bastante estresante. Entonces, les recomiendo que lleguen un día antes y se hospeden, no sé, en un hotel que no sea muy costoso para que no se les incrementen mucho los gastos del viaje. Punto número 2. Organiza todos tus documentos con anterioridad. ¿Qué documentos necesitas para realizar tu viaje? Bueno, la cédula de ciudadanía, lógicamente, porque cuando llegas al aeropuerto te van a pedir tu cédula. Necesitas tener listos tus tiquetes aéreos, los vouchers del crucero. Necesitas tener el recibo del impuesto para salir del país. Por ejemplo, si tú eres colombiano, cuando vas a salir de Cartagena, debes presentar ese recibo porque si no lo tienes, no te dejan abordar el crucero. Cuando yo lo hice, que fue ahorita en noviembre, en diciembre de 2019, costaba como 90 mil pesos. Entonces, me imagino que para este año subirá un poquito, pero no será mucho. Importante, lleven ese recibito y si van varias personas, cada persona debe pagar el impuesto por separado. Por favor, por separado, porque si lo tienen junto, es como si no lo hubieran pagado, van a perder la plata y van a tener un problema bastante grande. Lleven ese papel, es supremamente importante. En los documentos a mí me decían que también necesitaba el certificado, el carnet este de la fiebre amarilla. Pero para ser sincera, a mí no me lo pidieron en ningún momento, pero no sé si fue a mí. Así que, llévenlo, porque si ahí estaba escrito, de pronto a otras personas sí se lo han pedido. Y otro documento que necesitan, obviamente, es el pasaporte. El pasaporte es supremamente importante, obviamente, porque van a salir del país. Aunque durante el viaje no lo van a necesitar, es solamente para salir de Cartagena. Ya después te vas a mover todo el tiempo con la tarjeta del crucero. Te dan una tarjeta y es como tu identificación dentro del crucero. Y es como tu tarjeta de crédito. Y es como, o sea, te sirve para todo esa tarjeta que te van a dar en el crucero. ¿Listo? Bueno, para quedar claros, necesitan cédula de ciudadanía, pasaporte, necesitan el recibo de que pagaron el impuesto para salir del país, tiquetes aéreos, vouchers del crucero y el certificado de la fiebre amarilla. Es todo lo que van a necesitar. Por favor, organícenlo con tiempo y ténganlo ahí a mano. Por favor. El punto tres es lo de los tiquetes aéreos. Tenganlos un día antes. Ya se los dije. Ya les hablé de esto. Tengan por favor los tiquetes aéreos para un día antes. Por favor, es importante. Ya les dije, a mí casi me daba algo pensando que me iba a dejar el crucero. Háganlo. El punto número cuatro es la puntualidad. Por favor, sean puntuales porque la naviera no espera absolutamente a nadie. De verdad. Les voy a hacer una recomendación con base a mi experiencia. A mí, mi agencia, la persona con la que yo hablé, con la que me contacté para comprar mi paquete, me dijo que podía llegar después del mediodía, tipo dos de la tarde o tres de la tarde, para abordar el crucero. Como yo tuve que llegar a Cartagena a las nueve y media de la mañana, por lo que ya les conté del retraso y que llegué el día justo del viaje y todo ese rollo, pues yo estaba con maletas y todo ese rollo. Entonces, abordé un taxi, fui, comí algo en el centro de la ciudad y luego me fui directamente a el puerto. Llegué alrededor de las doce del mediodía y cual no sería mi sorpresa al ver que ya había gente. Ya había gente. No había mucha gente, así que no me tocó hacer una fila enorme. Mi proceso fue más bien corto. Estuve hablando con otras personas que llegaron a las tres de la tarde al puerto y me dijeron que la fila era impresionante, que se demoraron horas haciendo todo el proceso para embarcar. Entonces, yo les recomiendo que por favor lleguen antes del mediodía para que su proceso sea mucho más suave, mucho más breve, mucho más relajado. Esa es mi recomendación. Ustedes ya verán si lo toman o lo dejan, si quieren llegar de una vez cansados, agotados al crucero de esa fila tan enorme. Punto 5. Lleva lapicero. Es quizás un punto como, ¿eh? Pero sí, vas a necesitar lapiceros porque vas a tener que rellenar o vas a tener que llenar algunos documentos durante la fila. Entonces, si no llevas lapicero, esto va a generar, pues, que te tardes un poco más en este proceso, esperar que el vecino termine para tú llenar tus documentos. Es un poco engorroso. Si tú tienes tu lapicero, va a ser todo mucho más fácil porque también te van a entregar unos, como una especie de tickets, como cuando estás en el avión y te pegan un ticket en la maleta para reclamarla. Asimismo, te van a pegar un ticket y tú tienes que marcarla con tu número de cabina y, bueno, con algunos datos. Entonces, es importante que tengan siempre a la mano un lapicero. De verdad que si llevan el lapicero, la vida va a ser mucho más fácil, breve. O sea, normal, llenan lo suyo y listo. No se están preocupando de que, ¿cómo hago? Ahora vamos con el punto número 6. Punto 6. Equipaje. Tienen que tener muy en cuenta que ustedes, una vez, hagan la primera fila y ingresen a un lugar que es como, hagan de cuenta la seguridad cuando vas en un avión que pasan tu maleta como por rayos X para ver si tienes objetos no permitidos, cortopunzantes, peligrosos, armas, bueno, ese tipo de cosas. Cuando tu maleta pasa por ahí, por ese detector de metales, tú ya no vuelves a ver la maleta. O sea, tú ves que la sacan y la saca un funcionario del crucero, me imagino yo, o una firma contratista, no sé. Pero cogen tu maleta y se la llevan. Tú ya no ves más tu maleta. No la vuelves a ver, sino hasta la noche. Ese mismo día, en la noche, te ponen tu maleta afuera de la puerta de tu cabina. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Lleven una maleta de mano, que es la maleta que van a tener todo el tiempo. La grande es la que se van a llevar. Se van a llevar las personas que trabajan ahí para embarcártela y ponértela afuera de tu habitación. Entonces, por favor, lleva una maleta de mano donde lleves las cosas que tú consideres esenciales. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué llevaba? Llevaba en mi maleta de mano los objetos de tecnología, que celular, que el computador, los cargadores. Llevaba el cepillo de dientes. Llevaba una gorrita porque el sol es horrible. Llevaba el dinero. Mis documentos, el pasaporte. Bueno, todos los documentos que necesitas, que ya, pues, nombré. Bueno. De pronto, si tú quieres llegar y meterte en la piscina, entonces te recomiendo que lleves el vestido de baño o de una vez puesto o que lo lleves en tu equipaje de mano para que no sea sino cambiarte y listo. Toalla, pues, no vas a necesitar ahí porque allá te la prestan en el área de la piscina, entonces no hay problema. De pronto, si estás en tenis o en tacones, no sé, y quieres ponerte cómodo o cómoda, pues, entonces llevas unas chanclas, de estas que no ocupan mucho espacio, en la maleta de mano. Bueno, si quizás quieres, no sé, cambiarte porque vas o muy arreglado o muy cubierto, mucho calor, no sé qué, llévate un shortcito en la maleta de mano y una blusita, no sé qué. Por ejemplo, a mí me ocurrió que tuve que viajar con pantalón porque como estaba en Bogotá, no quería que me diera frío en Bogotá. Y cuando llegué a Cartagena, no caí en cuenta de cambiarme, de colocarme un short. Estuve todo el tiempo con el pantalón y yo era como que ya me quiero quitar este pantalón porque realmente hacía muchísimo, muchísimo calor. Ustedes saben, la temperatura es bastante alta en Cartagena y en general en todos los lugares que visita el crucero. Hace muchísimo calor, entonces es mejor ir como con ropa un poco más descubierta, quizás. Séptimo, va muy relacionado con cosas esenciales que yo te recomiendo que lleves al crucero. Y estas cosas vendrían siendo como bloqueador solar, es indispensable un bloqueador solar porque es que el sol es impresionante. Lleven una gorra para protegerse del sol, lleven ropa que no sea como muy calurosa, lleven un termo, esto se los dije en el video de Buen Aire y creo que lo voy a repetir en todos los videos. Entonces lleven un termito para que estén rellenándolo diariamente con agua. En el crucero hay dispensadores de agua, entonces tú simplemente vas y rellenas tu tarro para que no tengas que estar comprando agua, para no tengas que estar gastando todo el tiempo. Pues quizás dirás, ah, solo son dos dólares, pero ya todos los días dos dólares y teniendo en cuenta que tú tienes la moneda colombiana, pues va a ser como que dos dólares. Ya es mucho para un agua y además que pues vas a seguir comprando y comprando estas botellas de plástico que contaminan el medio ambiente. Entonces es mejor que tengas tu botellita a mano todo el tiempo. Van a necesitarlo mucho, manténganse muy, muy hidratados. Hay gente incluso que lleva cuando sale a las excursiones, cuando llegamos a cada puerto, a cada isla, se llevan o manzanita o un banano o alguna frutica, alguna otra frutica. O se llevan, no sé, una galletita, cualquier cosita para ahorrar dinero. Octavo, lean por favor el diario a bordo. Hay mucha gente que le da pereza leer y ok, está bien, pero esto no es un libro. Es simplemente como dos hojas que tienen que leer diariamente y es el diario a bordo. O sea, es un folleto que te entregan todas las... Te entregan siempre este folleto la noche anterior. ¿Me hago entender? Digamos, hoy es un día de navegación y el otro día vamos a llegar a Bonaire, que es el primer puerto. Entonces, el día de navegación te entregan, te dejan por debajo de la puerta o te lo ponen encima de tu cama. Este diario a bordo. Y ese diario a bordo te dice todas las actividades que van a haber al día siguiente. Actividades van a haber en los diferentes lugares del crucero, que si va a haber comedia, que si va a haber karaoke, que si van a jugar bingo. Dice hora, lugar y actividad a realizar. Entonces es supremamente fácil. También en la noche se acostumbra a hacer como una fiesta con temática. Entonces ahí te sugieren ir vestido de tal manera. Por lo menos, la fiesta blanca. Te sugieren, obviamente, ir vestido de blanco y así. El día de la fiesta tropical, te sugieren ponerte un atuendo así como veraniego, tropical hongo. Ustedes me entienden. El día de la gala te aconsejan ponerte un vestido largo y a los hombres ir de traje o con camisa manga larga. Bueno, como ustedes quieran ir, pero elegantes. Y así sucesivamente. Entonces es muy bueno que estén enterados de ese tipo de cosas. Para que no vayan a desentonar. Todo el mundo va de blanco y ustedes van saliendo de rojo. Si ustedes quieren marcar la diferencia, ok, está perfecto. Ahí nadie les va a prohibir nada. Ni les van a hacer ningún comentario. Pero quizás algunas personas se van a sentir incómodas por ser el punto aparte. Entonces, si ustedes se van a sentir incómodos, es mejor que cumplan con las cosas que han sugerido. Ok. Noveno. Por favor, cada que bajen del barco, cada que salgan del barco en todos los puertos, miren muy bien, lean a qué hora el barco cierra sus puertas. Por favor, leanlo. Por favor, y cumplan con ese horario. En cada puerto, este, el barco cierra sus puertas a una hora diferente. Entonces, hay mucha gente que cree que como el primer día en Bonaire, el barco cerró sus puertas como a las cinco y media de la tarde. Entonces, después en Curacao va a suceder lo mismo y no es así. Hay horarios diferentes en cada puerto. Entonces, leanlo. ¿Por qué? Si ustedes no están a tiempo en el barco, ya les dije, no esperan a nadie. Al capitán no le interesa si llegaste, si no llegaste, si te ocurrió algo o si no te ocurrió. Si no estás, él se va. Él se va con la gente que esté ahí, que ya haya abordado. A él no le importa nada más. Les digo esto porque me lo advirtieron y pues gracias a Dios nunca me ocurrió. Siempre estuve muy pendiente. Si decía llegar a las cinco y media, a las cinco y media cierran puertas, yo llegaba a las cinco. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Entonces, me iba con anterioridad para no tener esa presión. Ay, me voy a dejar correr y ese tipo de cosas. Entonces, por favor, lleguen con tiempo y verifiquen muy bien cuando salen del barco. Verifiquen la hora de regreso para que no tengan ningún inconveniente. ¿Ok? Ah, algo que sucede es que cuando llegas, creo que es a un aire, también en el diario a bordo te van a decir que adelantes tu reloj una hora. Yo no tuve la necesidad porque, como ven, no tengo reloj y mi celular solo, este, solito se actualizó y cambió la hora. Me mostraba la hora del lugar en el que estaba y me mostraba la hora en Colombia. Entonces, yo ya sabía que me tenía que guiar con la hora del país en el que estaba para no tener ningún contratiempo. Pero si quizás tú no llevas tu celular y estás con el celular, con el reloj normal, tienes que estar muy atento para adelantar el reloj una hora. Porque si no la adelantas, pues puede que tengas inconvenientes a la hora de abordar el barco. Así que, mucho cuidado. Lean todo lo que les dan, lo que les dejan en el cuarto, en la cabina, debajo de la puerta. Por favor, inséren. La número 10 es las excursiones. ¿Qué sucede con las excursiones? Cada que tú llegas a un puerto, tienes la posibilidad de ir a hacer una excursión, de ir a hacer un tour. El barco, el crucero, te ofrece algunos tours, algunas excursiones que puedes comprar cuando estás ahí montado. Es mentira que tienes que comprarlo desde antes. Ahí puedes hacerlo, ahí están avisando por el megáfono, los momentos en los que puedes acercarte y a dónde tienes que ir. Si estás interesado en contratar una excursión con el barco. Yo nunca contraté una excursión con el barco. ¿Por qué? Porque en el barco las excursiones siempre son más costosas. Sí, son más costosas y el costo, o sea, se nota. Cuando tú bajas y sales del barco, del puerto, hay muchas agencias turísticas allí esperando. Hay muchas personas para negociar contigo, para decirte, mira, te ofrezco esto, vamos acá, vamos allá. No sé qué, el precio es tal. Y normalmente los tours costaban entre 20 y 25 dólares por persona. Si tú vas con mucha gente, puedes hacer, lograr, puedes lograr un descuento. Me ocurrió en Curazao, pero eso se los cuento en el video de Curazao. Así que dejemos hasta ahí, pero es muy bueno que tengan la posibilidad de negociar para que el viaje salga un poquito más económico. La ventaja de comprar el plan o de contratar el plan o la excursión con el barco, con el crucero, es que si te sucede algo, el crucero te espera. ¿A qué me refiero cuando digo te sucede algo? Quizás te vas en el bus, quizás vas en el bus con la excursión del crucero y el bus se varó. Si el bus se vara y no llega a tiempo al lugar donde, al barco nuevamente, llegamos. Tienes que estar a las 5 y media en el puerto, en el barco, y son las 6 de la tarde y no han podido regresar porque están muy lejos. No ha llegado otro bus que los recoja, no han logrado arreglarlo, lo que sea. ¿Qué pasa? El crucero te espera porque son como de la misma línea, son de la misma empresa, entonces te va a esperar. Si te sucede eso mismo, que se te varó el bus de una empresa que no tiene nada que ver con el crucero porque tú contrataste tu tour aparte, el crucero no te espera. ¿Qué le sucedió a un chico que conocí, a un chico de Brasil con su familia? Resulta que él estaba en Aruba y él creyó que en Aruba era hasta la misma hora que en Curacao. Y en Aruba había menos tiempo para estar recorriendo la isla. Él no se fijó, o yo que sé. El caso fue que el crucero lo dejó a él y a su familia. Él tuvo que pasar una noche en Aruba por su cuenta, o sea, tuvo que pagar por hospedaje. Y tuvo que comprar tiquetes aéreos de Aruba a Panamá. Y en Panamá volvió a abordar el crucero porque él ya en Cartagena descendía, ¿no? En Cartagena ya se le acababa su viaje. Entonces eso le ocurrió a él. Y yo, ¡oh! Menos mal, yo todo el tiempo estuve súper pendiente. Entonces, sí. Esa es mi recomendación. Miren muy bien cuánto dura la excursión que van a realizar. Creo que quizás en el crucero te hacen pensar que no vas a tener el tiempo suficiente y que él te puede pasar algo si no contratas con ellos la excursión. Pero lo digo por experiencia propia. Las islas no son muy grandes. Entonces los tours que realizas van a tardar una o dos horas, máximo tres. Y tú llegas en la mañana y digamos que apenas sales del barco, vas, haces tu excursión y luego te regresan al punto donde está el barco y listo, quedas libre. Puedes recorrer la ciudad por ahí cerca y estás pendiente de la hora. No van a tener ningún inconveniente. Así que yo, pues como les digo, siempre contraté tours afuera del barco y me fue muy bien. No tuve ningún contratiempo. Así que los dejo ya como, lo dejo a consideración de ustedes, como quieren, por así decirlo, manejar su tour. Otra cosa que les quería decir, en Panamá el tiempo, en Colón, Panamá, el tiempo es bastante corto. El tiempo para recorrer es bastante corto. Pero en Colón tampoco es que haya mucho. En Colón está la zona libre. Libre de impuestos. Y la mayor parte, la mayoría de la gente va a ese lugar. Y bueno, lo que te tardes haciendo compras, si es que vas a hacer compras. En otro video les voy a hablar del famosísimo Puerto Libre. Les voy a hablar si es realmente económico y si vale la pena ir y comprar. O si definitivamente por allá no deberían ir. Hay mucha gente que quiere ir, estando en Colón, Panamá, quiere ir hasta la ciudad de Panamá. Hay gente que lo hace. Yo considero que es un poco riesgoso porque en Ciudad de Panamá hay mucho trancón. Es mucho el flujo de carros. Es impresionante. Se lo digo porque estuve hace un año en Ciudad de Panamá y Dios mío, los trancones más largos de mi vida fueron allá. Entonces es bastante complejo ir con tan poco tiempo desde Colón, Panamá a Ciudad de Panamá. Si tú definitivamente dices lo quiero hacer, quiero ir a Ciudad de Panamá o al Canal de Panamá, que podrías hacerlo más fácil al Canal de Panamá. Una muy buena opción es apenas abran puertas, tú salir rápido, cosa que el tiempo te rinda mucho. Apenas abran la puerta del barco, tú estar súper pendiente, levantarte temprano y desayunar y salir es muy bueno. Es muy práctico para que te rinda el tiempo. O esa excursión sí la puedes contratar con el barco, cosa que tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque si pasa algo, si el trancón o algún otro contratiempo, pues tú vas a poder estar tranquilo, sin estrés, porque el barco te va a esperar. Entonces es como mi recomendación, es mi apreciación. Ya tú decides qué excursiones contratas y con quién las contratas. Pero mi recomendación es que no lo hagan con el barco porque es más costoso. Otro punto que ya es como un plus porque ya se acabaron los 10 puntos, es el cuento de la comida, del almuerzo. ¿Por qué? Porque tú sales en la mañana, se supone que tú madrugas y desayunas, sales a hacer tu tour, a hacer tu excursión y tienes la opción de regresar al barco y comer, almorzar en el barco. ¿Por qué? Porque en ese barco tú llevas todo pago, tú llevas todo incluido, entonces tú ya tienes derecho a tu almuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes ir en la mañana, hacer el tour, no sé qué, y al mediodía te traen nuevamente al puerto porque ya se terminó la excursión y tú ingresas al barco, normal, relajada o relajado, comes y vuelves, sales y recorres la ciudad y ahorras dinero. Ya, si tú quieres comer algo específico, ver que te llegaste a otro país, si quieres comer algo típico, bueno, eso ya te lo dejo a consideración. Pero mi consejo es que aproveches que ya tienes pago tu almuerzo. No estoy diciendo que tienen que ser los más tacaños del mundo y que no van a poder comprar nada por fuera. Sí lo pueden hacer, pero yo les estoy dando como esos tipsitos para que busquen economía. A mí, por ejemplo, me gusta ahorrar lo más que se pueda y así lo hago, así lo hice, siempre iba y almorzaba. Mentira, hubo un día que el tiempo no me daba, estuve mucho tiempo en la playa y no pude regresar al barco. Ese fue el día de Curazao, ese día tuve que almorzar en la playa y bueno, pues almorzamos en la playa porque era la única opción. Pero si tú tienes la facilidad de estar a la hora de almuerzo en el puerto, te recomiendo que ingreses al barco y almuerces, normal. Uno creería que es el único que lo está haciendo, pero no, la mayoría de la gente está haciendo eso mismo. ¿Por qué? Porque la gente quiere ahorrar, nadie quiere despilfarrar el dinero. Entonces, téngalo muy, muy en cuenta. Yo creería que estos ya son como todos los tips como más importantes o imprescindibles pues para tu viaje en crucero, que de verdad que les recomiendo esta experiencia. Es realmente increíble, conoces mucha gente, la pasas súper chévere, puedes ir todos los días a diferentes actividades y vas a estar como muy entretenido, no sé qué. A mí me encantó, si pudiera regresaría, haría otro crucero, quizás a otro, no a las mismas islas, pero sí me gustaría hacer otra vez este viaje. Si es a las mismas islas, bienvenido sea y diga con todo el gusto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, que hayan sentido que los tips son de mucha utilidad, que tomen muchos apuntes, muchos apuntes para que el viaje de ustedes sea todo un éxito. Si de pronto a mí se me han escapado cosas que ustedes consideran que son muy importantes saberlas, por favor escríbanme aquí en los comentarios que yo con el mayor de los gustos estaré leyéndolos a todos y respondiendo. Si de pronto veo que son preguntas o muy repetitivas o que realmente requieren una explicación más extensa, más amplia, entonces estaré haciendo otro video con otros tips para que todo quede muy claro, para que no tengan ningún inconveniente. Si ustedes son de Cali o de sus alrededores y tienen ganas de hacer este crucero y necesitan información o necesitan, no sé, el contacto de mi agencia, de la persona que me ayudó, que me atendió y todo este rollo, me dicen, me escriben y yo con muchísimo gusto comparto con ustedes esta información, el número de teléfono, lo que sea que necesiten, con muchísimo gusto. Ya saben, yo soy Kitsi, la Crespoide y nada, nos vemos en un próximo video. Estaré subiendo más videitos sobre el crucero. Voy a subir próximamente lo relacionado con Curazao y Aruba y también voy a subir mi experiencia en la Zona Libre de Panamá, si se los aconsejo o si no. Así que estén muy pendientes, activen las notificaciones en la campanita, suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo con todo el mundo que sé que es de mucha utilidad. Nos vemos próximamente. Chao, chao.